A partir de este momento les doy entonces la bienvenida al curso de facturación y recibos. Sepamos que las facturas son los documentos que generan deuda para nuestros clientes, es decir, nuestros clientes hacia nosotros, y los recibos son los documentos que actúan como cancelación de deuda, son aquellos que dan de baja la cuenta corriente y el monto de la deuda de nuestro cliente, con el cual nosotros les cobramos lo que nos debe. Al igual que como vimos antes en los pedidos, las facturas pueden ser originadas desde un pedido o desde un remito dependiendo del caso, dependiendo cómo estemos trabajando, yo puedo generar facturas desde un pedido, tenemos acá, hasta de un remito que ya tengamos generado. Simplemente de uno o de otro se hace botón derecho del ratón y del menú se selecciona la opción generar facturación. Vuelvo a repetir, si es un pedido o un remito en el caso es lo mismo. Si nosotros hacemos facturas sin documentos detrás, directamente podemos ir al módulo de facturación básicamente, cliquear el botón nuevo, tenemos acá, y seleccionar el cliente, el contacto, como lo hicimos con el pedido, o si no también lo más fácil, como también hicimos con el pedido, es ir a buscar al cliente, y del contacto presionamos botón derecho sobre el mismo y del menú seleccionamos la opción programar actividad, y de aquí seleccionamos la aplicación facturación. Como decía Roberto, la factura puede ser una aplicación que me permita a mí dar de baja stock de productos. Si es así, ahora vamos a ver cómo se hace. Déjenme ver de algún producto que tenga en stock, precisamente para dar de baja con series y partidas. Ahí estamos. Bien. Al igual que vimos antes en los pedidos, la factura se hace exactamente igual que el pedido. Va a tener una solapa que se llama facturación en lugar de pedidos. Va a tener una ficha de condiciones donde vamos a poder establecer todas las condiciones comerciales como lo hicimos anteriormente. Es exactamente igual que en los pedidos. De hecho, estamos usando casi casi los mismos datos. Nada más que yo la estoy haciendo desde cero. En la columna derecha vamos a tener casi casi también los mismos campos que el pedido, pero tenemos algunas diferencias con respecto al mismo. Si vamos a tener necesidad de colocar o de tener las dos razones sociales, tanto la de nuestro sistema, que son ustedes, como la razón social de nuestro cliente. Es indispensable ese dato para saber, para que el sistema sepa qué factura tiene que generar. Esto se desprende de que si es, depende de la condición que tenga respecto del IVA. El sistema ya sabe qué tipo de factura tiene que generar. No va a hacernos una factura por error. Si es un, por ejemplo, un responsable inscripto que paga impuesto, no nos va a hacer una factura C, por ejemplo. El sistema en eso no falla. La numeración de las facturas es la misma, recuerden lo que hablamos acerca de los talonarios, es el mismo proceso, el mismo, el mismo, tiene la misma articulación con respecto a los demás talonarios. Tiene un responsable y un vendedor que si recuerden que si viene arrastrado desde un pedido, a ver, aguardenme un momento. Entonces les decía, tenemos el talonario con la condición del IVA que se desprende del IVA de la razón social del cliente. Tenemos los campos responsable y vendedor que recuerden que si viene el arrastre de un pedido o de un presupuesto, esos campos ya van a estar llenos automáticamente, puesto que yo ya los habré colocado tanto en el presupuesto o en el pedido. O si no, directamente entro y lo coloco en cada campo que corresponda. Sí tengo que hacer una salvedad con respecto a las fechas acá, que el pedido no tiene fecha salvo fecha de entrega. Nosotros podemos emitir facturas, por supuesto, en el día, podemos emitir facturas posteriores a la fecha, pero no vamos a poder emitir nunca facturas anteriores a la fecha de hoy. El sistema no nos va a dejar grabar facturas fechas con anterioridad a la fecha que estamos en curso. Cabe recordar que si el sistema está virgen y alguien les plantea, mira, yo necesito cargar facturas del 2006, ¿puedo hacerlo? Tranquilamente. Si el módulo de facturación está virgen, es decir, no tiene nada cargado, pueden cargar las facturas con la fecha que sea necesaria, que corresponda. El tema es que si en algún momento se equivocan y dejan la fecha actual, porque se olvidaron de colocarla, ahí ya no van a poder volver atrás. Yo vengo cargando, por ejemplo, facturas de diciembre del 2006 o mismo facturas de este año. Te dicen, mira, yo necesito cargar de enero a hoy. ¿Vos recién arrancás con táctica hoy? Sí, listo, a cero, no hay ningún problema. El tema es que si dejan la fecha de hoy, en la fecha de emisión de la factura, y después quieren cargar una fecha con fecha de julio, ahí ya el sistema no les va a dejar cargar esa factura. ¿Queda claro el concepto? No, porque no te va a dejar loggear esta táctica directamente. Te va a decir que ya están loggeados. De todas maneras, de todas man... Yo no te lo aconsejo, pero... Me parece que no, ahí tiene razón Pablo. Yo no te aconsejo que hagas ese cambio. Eventualmente... Pero quiero que quede claro que si yo cargo facturas con fecha de hoy, fechas anteriores no voy a poder cargar. La fecha de vencimiento se corresponde por si yo le coloco la fecha que le corresponde a nivel de seguimiento de cuenta corriente. De acuerdo, esa fecha no tiene ninguna alteración. Digamos, yo no voy a poner ahí una fecha de vencimiento, una fecha anterior a la de hoy. Siempre va a ser igual o posterior. Pero digamos que esa fecha no tiene mayores incidencias en la carga de factura, sí en el seguimiento de la cuenta corriente por el tema de las deudas. Al igual que en los pedidos, también tenemos los escenarios en la factura. Recuerden que los escenarios son etapas o sub-status que le podemos dar a un documento que lo posea, más allá de los estados naturales que tiene. Por ejemplo, en factura tenemos pendientes, cobradas y anuladas, al igual que parciales. Por si yo cobro en forma parcial, sí. Pero también le puedo poner escenarios a las facturas. Como pueden ver ahí, cobranza confirmada, en gestión judicial, extrajudicial, en seguimiento de cobranza. Yo ahí puedo colocar... Sigue adelante. ¿A qué te referís, Roberto? La pregunta es, ¿manejas contabilidad o no? Tendré en cuenta lo siguiente. La cuenta corriente se empieza a mover cuando haces la primera factura de ese cliente. Si vos tenés un saldo anterior y lo querés registrar en táctica antes de grabar la factura, o después, eso es lo mismo. Vas a cuentas corrientes y adentro haces botón derecho y pones agregar ajuste. Lo haces por ajuste. El tema es que si manejas la contabilidad, ese ajuste no te genera asiento contable. En ese caso, lo que tendrás que hacer... Claro, pero se me ocurre lo siguiente, porque tu pregunta puede venir apuntada a... Yo cargo el asiento de apertura del ejercicio contable. Ese asiento de apertura tiene un saldo de deudores por venta. Bueno, ese saldo de deudores por venta se está conformado de todos los clientes con sus respectivos saldos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tené en cuenta lo siguiente. El asiento de apertura del módulo contable, no sé si vos recordás esto, por ahora no está tocando saldos ni de deudores por venta, ni de caja, ni de bancos. Por ende, todas las aperturas de saldos anteriores, las tenés que ingresar a mano. ¿Ok? Bien. Sí, bueno. Hay una herramienta en el administrador que es el importador de saldos de cuentas corrientes, que si vos los tenés detallados en un Excel, los podés importar directamente al sistema. Bien. Entonces decía lo de los escenarios que es para darle un subestatus a la factura más allá de los estados naturales que tiene. Como pendiente, anulada, parciales o cobradas. ¿Sí? Esos escenarios se manejan a criterio de cada uno de ustedes si los necesitan usar. Si no los necesitan usar, no los usan. Total, no es obligatorio usarlo. Y después tenemos tres campos de enlace que son tarea, requerimiento y campañas, que al igual que en los pedidos, tarea es para soporte técnico, el módulo de soporte. El campo de requerimiento es para enlazar la factura que yo compré a la orden de compra de un proveedor. Es para enlazar la factura de venta al cliente a la orden de compra que yo tuve que emitir para comprar lo que el cliente me está pidiendo. Y campaña es para dejar reflejado en el módulo de campañas los éxitos que yo voy teniendo para ir viendo cuánto voy vendiendo. En la parte de facturación de campaña yo puedo ir viendo cuánto voy vendiendo de acuerdo al importe estimado o a la expectativa de ventas que yo tengo en la campaña de marketing, de acuerdo a lo que esté publicando, a lo que esté promocionando. También tenemos las notas generales para poner observaciones que pueden ir al principio o al pie de la factura. Esto sí, ya si acá es útil porque esto lo recibe el cliente, entonces yo acá puedo poner alguna observación de cualquier índole o lo que yo considere necesario para volcar en el reporte de factura y que lo vea impreso el cliente para que lo pueda leer. Recuerden que estas cosas es a nivel reporte, por ende se tiene que especificar que se necesita y en qué lugar se necesita. También nosotros tenemos una parte de financiación en la factura que actúa exactamente igual a la del pedido que hemos visto anteriormente, pero acá tenemos una aplicación nueva que en pedidos no está que se llama seleccionar condición de venta. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Monedas para visualizar los distintos tipos de cambio de las monedas extranjeras más allá de ver la moneda local nuestra. Notas a nivel interno, simplemente se entra por el ícono con el clic de acá y se coloca una nota a nivel interno para que alguien más lea en relación a esta factura. Después tenemos los campos info y los campos adicionales que ya sabemos para qué sirven. Si han visto cursos anteriores, sabemos para qué sirven. Que son para poner datos puntuales que en otro lado de la factura no puedo poner y que son campos muy específicos de algo que yo necesite colocar. Hasta acá alguna pregunta, Mario, Roberto, Pablo. Bien, Pablo, vamos bien, me vas escuchando bien, todo bien, ¿no? Perfecto. Bien. Vayamos a la aplicación nueva que tenemos en la parte de financiación de facturas. Nosotros hemos visto en la capacitación de los pedidos que tenemos la parte de financiación, en la cual ya habiendo algo acá colocado, producto o servicio con su total, esta parte de financiación vamos armando las diferentes cuotas que nosotros tengamos de acuerdo a la condición de pago que hayamos colocado. Ahora, la aplicación seleccionar condición de venta, si yo entro, me va a habilitar un cuadro en donde yo puedo ir formando diferentes condiciones de venta o condiciones de pago. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero crear una nueva que se llame, como la que tengo cargada, 50% por adelantado, 50% el día de la entrega. Si yo coloco 50 y 50, ¿cuántas cuotas van a ser? A ustedes les pregunto. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Si son 50 y 50, son dos cuotas. Entonces, por ende, voy a agregar una, dos cuotas. La primer cuota es el 50%. ¿Cantidad de días a vencer? Cero, porque es por el adelantado. Ahora, la segunda cuota también es el otro 50%. La cantidad de días a vencer depende de cada uno de ustedes y cómo maneje esa condición. Puede ser a los 30 días, pueden ser a los 15 días, pueden ser a los 7 días. Es decir, ustedes colocan acá la cantidad manualmente de días a vencer que tiene esta segunda cuota. No es que está sujeto a 30 días por cada cuota. Lo normal es que sí, así sea. Pero si está alterada por alguna razón, lo altero yo también en ese cuadro. Entonces, de esta forma yo creé la primera condición de venta que es 50 y 50. Aceptamos, la dejamos grabada. Queremos crear otra. Cero, treinta, sesenta días. fecha, factura. ¿Cuántas cuotas son? Tres. Agregó tres cuotas. Ahora, el tema es tengo tres cuotas, tengo cuatro, tengo ocho, tengo ochenta, no importa cuántas cuotas tenga. ¿Cómo establezco yo el porcentaje de cada cuota? Recuerden que los porcentajes en táctica tienen que redondear el 100%. no puede ser noventa y nueve como a noventa y nueve, noventa y ocho, siquiera. El porcentaje que tengo acá de cada cuota significa el porcentaje que yo le quiera asignar a cada una de las cuotas. ¿Por qué? Porque como lo hago en tres veces, yo para mí, digo, la cuota número uno representa el 50% del total de la factura. Por ende, cantidad de esa va a ser cero. A los treinta días le voy a cobrar en la cuota número dos el treinta por ciento restante. Y a los sesenta días en la cuota número tres el veinte por ciento restante. Yo simplemente lo que hago acá es ir grabando las condiciones de venta nuevas que tenga la factura. No hago otra cosa. Voy a salir de acá por ahora. En la fecha de facturación yo voy a incluir como hicimos en los pedidos anteriormente o si viene de arrastre ya va a estar cargado los productos o servicios que necesito facturarle al cliente. Para eso simplemente hago lo más fácil. Voy a la aplicación de productos y empiezo a seleccionar lo que sea necesario. En este caso voy a seleccionar la cámara filmador la cámara digital. Yo vendo cámaras digitales. Cuando la ubico o ubico al producto o servicio hago doble clic Ah, perdón. Hago doble clic para que me aparezca la ventana de edición de datos del producto en la cual vamos a poder ver la descripción del producto que es el nombre propiamente dicho el precio que se va a aplicar de qué listado yo puedo elegir el tipo de IVA que va a estar aplicando el tipo de precio que estoy utilizando qué cantidad le voy a facturar y a qué precio. Supongamos que sale 1.299 más IVA o más impuestos. Si yo quiero chequear el stock de este producto para saber si tengo en existencia acá abajo tengo la opción de chequear el stock de producto. Me está diciendo que tengo uno en este depósito. ¿Ves Pablo? Cuando vos trabajás con tus salones acá podés ir viendo qué stock tenés en cada uno de tus salones. ¿Te acordás de esto? Hola Pablo entonces acá pueden ir viendo ustedes cuánto van teniendo en qué sector del depósito o en qué sector del stock. Para ver historial de precios simplemente cliquean cualquiera de las dos opciones que quieran ver tanto del producto en general con cualquiera de los clientes que tengan como con el cliente en particular. Obviamente filtrado por fecha por supuesto. Teniendo bien los datos estos cargados acá simplemente vamos a aceptar para incluirlo dentro de la factura al producto. Si yo quiero seguir cargando más cosas lo puedo hacer tranquilamente como lo acabo de hacer con la cámara digital. de esa manera ya tengo conformada la factura A. Cuando la vamos a grabar a la factura nos va a pedir que le coloquemos un nombre. Todos recordamos para qué sirve este nombre. vamos a ponerle 26 del 12 del 07 por los argentinos. Te vamos a dar curso. Por supuesto yo puedo generar remito y o generar recibo desde la misma factura si quiero hacer todo en forma automática. Si no quiero hacer nada no hago nada. Oprimimos grabar y me dice que la cantidad de stock del producto no coincide con la cantidad del producto en la factura. Ups. ¿Qué es esto? A ver veamos qué es esto ¿Qué es esto Roberto? No no a ver A ver Roberto ¿No te pasaba esto a vos cuando querías grabar facturas con serie que no podías descargar del stock? Por eso te lo estoy preguntando hombre Bien Pablo ¿Vos alcanzaste a ver lo que yo mostré del stock de los depósitos para tus salones? No no pero más allá de eso digo cuando yo expliqué lo de chequear el stock del producto ¿Te acuerdas que yo te dije que manejes tus salones por depósito? Bueno ¿Este problema lo solucionaste ya? ¿Ya? 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 El salón Bien Exacto Claro Exactamente Bien Listo Bien Yo tengo que descargar por esta factura el número de serie del producto Para eso lo que hago es sobre el renglón del producto que lleva serie partida o lote dependiendo del caso hago botón derecho me voy hasta el menú producto del menú contextual y ahí elijo la opción editar stock Acá dentro voy a hacer botón derecho nuevamente y voy a elegir la opción agregar ahí selecciono qué número de series voy a bajar de los que tengo disponibles y de qué depósito sale como tengo únicamente en este depósito no puedo sacarlo de otro porque tiene serie si Roberto esto es lo que vos habías encontrado si perfecto con este dato cargado acá adentro simplemente cierro no hago más nada ahí ya si paso a grabar la factura me dice qué número se imprime y después le voy a dar impresión para calzarla en mi preimpreso y que se la pueda dar al cliente vuelvo al origen cierro todo en el cliente en la solapa de facturación aquí debajo voy a poder visualizar la factura que le acabo de hacer para verla en forma íntegra hago doble clic aquí debajo no solamente me lleva al módulo sino que me muestra la factura viva con el destinatario con los datos generales condiciones comerciales y demás solapas que tenemos en el módulo de facturación como cobranza que es la misma que tenemos en el módulo de empresa el número de serie que te llevó a la factura lo puedes ver directamente lo puedes ver desde el impreso o puedes verlo desde el módulo de stock no en la factura no en los movimientos puedes ver que factura está involucrada con ese número de serie no en el módulo a nivel pantalla todavía no a nivel pantalla todavía no tenemos esa opción supongo que debe ser supongo que debe ser supongo que debe ser así sencillo la verdad no lo sé sí pero recordad también que un número de serie que se descarga de stock va a parar automáticamente al módulo de productos acá puedes filtrar por empresa ¿de acuerdo? bien esta factura como yo te decía anteriormente va a generar movimiento de cuenta corriente del cliente la cuenta corriente del cliente se ve en la aplicación cuentas corrientes que tenemos acá en la cual va a indicar que hay facturas cargadas el saldo que más nos va a importar de la cuenta corriente del cliente siempre es el campo saldo no el filtrado ¿por qué? porque yo en el filtrado tengo posibilidad de ver por documentos o por fechas este dato puede ser inferior o superior a este dato de acuerdo a lo que tenga filtrado acá si no siempre tiene que coincidir si no tengo nada filtrado tengo que coincidir con este y vos Roberto acá dentro podés hacer botón derecho y lo único que te va a aparecer es la opción de agregar ajuste le pones un concepto que es por saldo inicial el monto y lo grabas ¿de acuerdo? repeat please entras a la cuenta corriente del cliente y acá adentro en la parte blanca haces botón derecho y lo único que te aparece es la opción de agregar ajuste recordá que este ajuste no altera la contabilidad por ende vas a tener que hacer un asiento manual si usas la contabilidad por supuesto bien esta información por supuesto es exportable al Excel a su vez también tenemos la cuenta corriente general cuenta corriente general me analiza me tira todo los ajustes de cuenta corriente tampoco alteran las facturas que están grabadas es decir y este y esto es algo que que exactamente pero que pasa con los saldos que tenemos por diferencia de centavos que eso es algo que hablábamos la otra vez cuando se hacen facturas en dólares y se cobran en pesos vos me decís mira tengo un saldo de dos centavos lo más lógico que puedo hacer es ir a la cuenta corriente y ajustarlo para llevarlo a cero es correcto el tema es que los dos centavos que te quedaron pendientes en la factura ese ajuste no lo cancela no al menos por ahora lo más lógico que se tenga que hacer en ese caso es una nota de crédito para cancelarlo claro pero el planteamiento es el siguiente tengo que hacer una nota de crédito hasta ahí hasta ahí claro hasta ahí estamos todos de acuerdo ahora el tema es el siguiente el planteo de mucho tengo que hacer una nota de crédito por dos centavos a ver es lo correcto sean dos centavos sea uno muchos no lo hacen por una cuestión práctica de si por un centavo no es una nota de crédito la tengo que imprimir me sale más caro el papel que 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 bueno pero el tema es que por otro lado el ajuste no cancela la factura no por ahora repito no por ahora así que y tampoco altera la contabilidad no por ahora tampoco ¿de acuerdo? Mario Pablo ¿de acuerdo? ¿los dos? bien después tenemos la cuenta corriente general de clientes que es la que están viendo en pantalla que arroja los saldos de todos los clientes que tienen deuda conmigo y el saldo general de toda la cuenta corriente de todos los clientes esto también se exporta Excel por supuesto y por último tenemos la visualización de las cuentas corrientes detallada que es un mix entre la cuenta corriente individual y la general la cual me va a mostrar cliente por cliente cada uno de sus detalles con sus documentos sus comprobantes las fechas y los montos este saldo que ustedes tienen acá si no tengo nada filtrado tiene que coincidir con este otro saldo recuerden que es un mix este de estos dos si el saldo que me arroja en la detallada no coincide con esto fíjense que no tengan nada filtrado recuerden que los filtros arrojan diferencias de un todo a algo filtrado va a arrojar una diferencia muy notoria tengan en cuenta ese dato porque es importante la factura cuando se graba también va señor escucha si a cual la detallada esta porque la detallada me permite agrupar una cierta yo quiero ver una cierta cantidad de clientes en forma detallada o quiero ver todos para ver uno solo simplemente voy al individual claro si vos querés ver uno solo no te sirve esta ventana para eso tenés la otra para eso tenés tres tres campos de cuenta corriente tres aplicaciones tres aplicaciones de cuenta corriente la detallada es para ver un grupo de clientes por filtro o ver todos juntos por eso no tenés el campo empresa acá si ¿me entendés? si querés ver uno solo va a ser individual la individual si te muestra lo mismo que la detallada nada más queda uno ¿te das cuenta? bien la factura también va a mover o va a generar libros de IVA que es donde se detallan todos los impuestos en columnados como tienen acá que es el detalle del IVA cada uno de los impuestos que corresponde en cada país y abajo tenemos el resumen de todo lo que hay arriba por supuesto que todo esto es exportable a un libro de Excel también este libro de IVA o detalle de IVA se puede filtrar por fecha porque esto seguramente en muchos lados es mes a mes igual que acá y permite también agrupar facturas B que suman impuestos y las de consumidor final si yo no deseo verlas simplemente traigo las facturas A pero destildo estas dos opciones también agrupa las facturas de tipo E facturas de exportación el detalle de IVA agrupa toda factura que pasa por el módulo no hay manera de evitarlo cuando yo exporto Excel esto aguardenme que les voy a mostrar para que vean como queda un segundito que ya les muestro ustedes en el Excel después lo trabajan como a ustedes más les guste ¿pueden verlo ahora? bien en el Excel les queda de esta manera mira lo que te sugiero que hagas es que lo hagas desde Excel directamente vos acá te parás y haces un autofiltrado dependiendo del Excel que tengas en este 2007 por ejemplo el autofiltrado es distinto en el 2003 es más sencillo porque bueno es casi lo mismo la diferencia que acá tiene tilde el 2003 no tiene tilde pero bueno no importa eso autofiltras por acá lo mismo harías con facturas A facturas B y facturas C eventualmente ¿entendés? no por dentro del sistema no por dentro del sistema a ver cuando vos te referís a filtrar por ¿vos querés ver todas las facturas de un cliente en particular? no si te permite hacerlo disculpame si te permite hacerlo yo te muestro cómo lo haces vos por ejemplo decís quiero ver todas las facturas que le dice un cliente venís al módulo principal de facturación y en el campo empresa le decís por qué cliente es si no te acordás el cliente lo buscas por quit claro ¿ves? ahí tenés todas las facturas que le hicimos al cliente acá si no si cuentas corrientes individual en la primera correcto seleccionas cliente y razón social y luego abajo haces botón derecho y seleccionas agregar ajuste no por favor bien hasta acá alguna pregunta Mario Pablo que están muy calladitos los dos bien la factura por supuesto tiene estados más allá de los escenarios que podemos llegar a usar que son pendientes cobradas anuladas y parciales parciales que es cuando cobro una parte y otra parte por supuesto no lo hago para empezar para empezar a cobrar esta factura yo me paro sobre la misma y con botón derecho sobre el registro de la factura que tengo en el listado del menú voy a seleccionar la opción generar recibos no voy a utilizar la opción seleccionar eso es para otra cosa después les voy a decir para qué sirve eso por el momento vamos a generar recibos otra cosa generar imputación porque algunos confunden los términos en realidad no es que lo confunden sino que lo utilizan de una manera cuando en táctica es otra la imputación en táctica son para únicamente las notas de crédito no son para los recibos o sea yo en la vida real imputo recibos a las facturas genial hasta ahí de acuerdo en táctica no es imputar un recibo precisamente cuando yo selecciono la opción generar recibos del menú contextual ya directamente el sistema me está imputando la factura al recibo la opción que tengo de generar imputación en el menú es únicamente para imputar notas de crédito a las facturas ¿de acuerdo al concepto? Pablo bien bien el recibo básicamente va a contener los siguientes datos primero el talonario que estamos usando que es el oficial nuestro recuerden lo de los talonarios que puede ser en forma manual o en forma automática la numeración del mismo si yo no altero la numeración el sistema va a ir grabando siempre el próximo al último número emitido y si yo lo altero me va a grabar ese número y después me va a grabar de ahí en adelante no se me va a retrotraer a los números que quedaron vacíos por detrás de ese si yo no cambio el número directamente dejo cero y el sistema va a ir grabando el número que corresponda va a contener va a contener la fecha de emisión o de ingreso del recibo recuerden que también los recibos se ingresan en el sistema es decir se procesan no se no se imprimen por el sistema salvo que vos ya sepas cómo te paga con qué número de cheque si te paga con cheque si te hace retenciones con qué retención con cuánto dinero en efectivo abona es decir nosotros vamos cobramos hacemos el recibo a mano se lo damos al cliente y cuando volvemos a la oficina recién ahí lo procesamos salvo que también me diga mira yo por una cuestión de orden y de ser prolijo lo imprimo al cliente porque yo ya sé cómo me va a pagar y con qué ya tengo el dato de con qué me va a pagar si no es muy difícil poder imprimirlo salvo que le quieren mandar una copia eso es otra historia pero básicamente el recibo va a tener esos datos la razón social nuestra por supuesto ya viene de la factura y no la puedo alterar y la razón social y el nombre de nuestro cliente aquí debajo vamos a poder ver el saldo deudor que está teniendo con relación a la factura y el campo saldo me va a ir reflejando de acuerdo a lo que yo vaya ingresando como medios de pago cuánto va quedando de cuánto va quedando debiendo por si me paga de menos en la ficha facturación yo tengo la factura vinculada y aquí mismo adentro del mismo cliente vuelvo a repetir yo puedo vincular más facturas a este mismo recibo ¿cómo lo hago? presionando botón derecho sobre la parte blanca del menú elijo la única opción que voy a tener disponible que es seleccionar entonces yo de esa manera elijo qué facturas componen a este recibo selecciono las que yo considere necesarias colocar o las que sean correctas colocar de esta forma yo estoy uniendo en un mismo recibo dos facturas del mismo cliente ahora la pregunta es ¿cómo cancela los pagos táctica? la cancelación de los pagos se hace de arriba hacia abajo es decir primero cancela la que tiene primero y después si queda el resto de dinero cancela parte de la segunda no en ese caso tendrías que hacer recibos diferentes en ese caso ¿por qué? porque al yo agregar acá la factura el recibo suma todo el saldo en ese caso deberías hacer dos recibos por separado ahora vos me decís yo quiero cancelar primero la de dos mil cuatrocientos diecisiete pesos ¿cómo tengo que hacer? bien marcas el registro de la factura y la subís con la fecha vas acomodando la factura como como a vos más te convenga lo que importa acá es esto en el caso en el caso de Pablo que preguntó si podía cancelar un cincuenta y un cincuenta le respondí que no porque el recibo no diferencia factura uno factura dos siete los diferencia acá pero el saldo general del recibo es este es uno solo y así mismo como yo puse una factura también la puedo quitar si no corresponde me equivoqué no es esta es otra bueno te paras acá oprimís botón derecho y del menú seleccionas la opción eliminar de ahí la quitás y volvés a seleccionar la que corresponda ahora como entro yo los valores como me está pagando el cliente primero que yo voy a saber ya de antemano como me pagó cinco cheques dos retenciones cinco mil pesos en efectivo yo ya tengo todo adelante o por lo menos el recibo lo indica con el dato entonces yo me voy a tener que ajustar a lo que dice el recibo entonces yo lo que voy a hacer acá en la parte blanca oprimir el botón derecho y del menú que aparece elijo la opción nuevo y cuando me paro sobre nuevo se me va a caer otro menú al costado que va a tener siete opciones hábiles de ingreso de valores al sistema las cuales son efectivo cheque de tercero cupón de tarjeta por si opero con tarjeta de crédito retención que es para ingresar los documentos de retención que nos hagan los clientes documento por si cancelamos deuda con pagar eso con otro tipo de documento que actúe de cancelación de deuda un depósito al banco o una transferencia de banco a banco esas son las siete opciones que el sistema posee hoy por hoy hábiles para ingresar valores a fondos que es donde va a parar todo esto por supuesto que esto va a derivar también en un asiento contable si opero con la contabilidad si nosotros vamos a recorrer algunas de ellas vamos a encontrar con que si yo quiero ingresar si señor escucho no no los documentos se van armando a medida que lo vas ingresando correcto simplemente simplemente que a vos te sirva como documento de cancelación de cancelatorio de deuda ningún problema bien cuando ustedes se paran por ejemplo en efectivo en cheque en cupón en retención o en documento en cualquiera de esas cinco opciones se van a encontrar con que les va a pedir una caja asociada al movimiento que es una caja para táctica una caja en táctica es como si fuera como si fuese un cajón del escritorio de ustedes el cual rotulan o simplemente vieron que muchos tienen las cajitas esas con la llave que son chiquititas de acero que son con tapa no sé no sé si ubican lo que les estoy diciendo bueno listo ahí tenés en ese caso esa sería tu caja de táctica le pones un rótulo le pones caja chica o caja general y vas a ir guardando y sacando todo lo que corresponde pero tranquilamente para el resto puede ser el cajón del escritorio su billetera su bolsillo dependiendo quien cobre si es el dueño pero no es una registradora eso voy no es un cajón que tiene las las pestañas esas que ajustan el dinero vieron como los supermercados bueno no es eso las cajas se pueden dar de alta mismo desde acá si quieren o pueden ir a fondos y crearlas desde fondos primero para después ser operadas desde recibos es lo mismo donde ustedes la creen si yo no tengo caja disponible acá para cobrar simplemente entro en el campo si tengo más de una razón social tengo que tener cuidado donde la voy a dar de alta porque si no después no la voy a poder utilizar o no la voy a poder ver y después simplemente presiono el botón agregar aquí debajo la caja me va a pedir un nombre es identificatorio caja general si tengo la cuenta la cuenta contable de caja la asocio directamente a la cuenta de caja el número no le den bola porque el número simplemente el sistema ya lo aplica en forma automática así que no no presten atención a ese número si es importante la parte de usuarios los usuarios de las cajas son aquellas personas que son precisamente usuarios de táctica que están habilitados a manejarla esta caja no solo con lo que entra sino con lo que sale también recuerden que la caja actúa como agente receptor y agente de emisión de valores yo a través del botón modificar que tengo acá le digo al sistema quién o quiénes están habilitados para usar la caja con ese dato es suficiente y en descubierto actúa igual que el descubierto del banco si yo necesito operar con la caja negativo hasta un X importe total después lo repongo le puedo indicar hasta qué importe negativo puede llegar a manejar la caja es igual que el banco puedo no limitar el importe como ustedes prefieran con esos datos le doy curso a la caja la grabo y después la puedo seleccionar para indicarle que el efectivo que voy a almacenar en este caso va a parar a esta caja general supongamos que el efectivo que nos paga son 571.79 el efectivo está ingresado el saldo baja ahora supongamos que el cliente nos entrega un cheque el cheque también va guardado en una caja el de la cartera el cheque va a tener un número podemos ir armando un listado de bancos de donde proceden esos cheques si no está tal o de alta por supuesto en el listado que clase de cheque estamos ingresando común o diferido que cantidad en dos sostiene el común puede tener hasta dos el diferido hasta tres que fecha maneja ese cheque si es común siempre va a ser al día de acuerdo al clearing que se le disponga el banco nos va a dar la fecha de disponibilidad si es diferido cambiamos la fecha de depósito por supuesto le vamos a dar un monto a ese cheque acá le podemos poner si viene no a la orden tildamos no a la orden recuerden que si viene no a la orden y nosotros lo tildamos ese cheque después por pagos no lo podremos emitir a un proveedor únicamente se emiten por pagos los cheques que están en la cartera pero justamente no a la orden si está no a la orden no lo podremos emitir si viene cruzado lo podemos tildar como cruzado para que nos indique que está cruzado cruzado especial ya no existe más así que no lo vamos abarcar al tema y en firmante siempre por defecto va a venir tildado la opción cliente si es otra persona si viene endosado podemos acá quien lo firma además del cliente estas etiquetas de campo 1 y campo 2 se pueden editar desde el administrador y poner firmante 1 firmante 2 si lo desean pero se pueden editar todos los cheques que entran por recibo siempre van a estar en estado cartera no hay posibilidad alguna que esto diga lo contrario u otra cosa y por último el cliente nos va a realizar un depósito en nuestro banco de 300 pesos simplemente coloco como es efectivo pero nada más que selecciono la opción depósito fíjense que yo acá estoy haciendo un recibo un poco raro ¿no es cierto? ¿ustedes qué opinan? chicos ¿ustedes qué opinan? vos decís que está bien Roberto a ver Mario ¿qué opinas? ¿está bien ese recibo? Mario ¿qué opinas? Mario ¿qué opinas? ¿Pablo? claro Roberto me están pagando de más nosotros nosotros tenemos este recibo por 2071 con 79 tenemos 500 pesos a favor o el cliente tiene 500 pesos a favor yo grabo este recibo tal cual está me graba me graba el número de talonario me graba cada movimiento y el recibo por ende también me lo va a grabar pero fíjense lo siguiente la factura sigue pendiente de pago pendiente de cobro y vos me decís pero el recibo está hecho si yo voy a ver la cuenta corriente está cancelada la factura ¿lo ven que el saldo bajó? ahora la pregunta es si yo hice el recibo ¿por qué el sistema me sigue mostrando que la factura está pendiente de cobro? ¿ustedes qué opinan? ¿sí? ¿sí? bien bien Roberto esa pregunta si es necesario al menos por ahora si es necesario en la próxima versión seguramente eso vaya a cambiar va a ser más automático si, escucho, escucho estoy acá no me fui estoy acá no, en realidad no es un paso de más porque es una medida a ver suponete que que la empresa no, el recibo no se elimina el recibo no se elimina el recibo se anula ten en cuenta que cuando vos anulas el recibo primero te va a hacer el contrasiento correspondiente al de contabilidad y segundo ese recibo no puede ser otra vez ingresado hay que ingresar uno nuevo por el número no, no, no conformado también se puede anular hoy en día el tema es que la conformación del recibo fíjense que acá dice estado pendiente si yo hago doble clic acá me lleva al módulo de recibo si me lo muestra yo acá hago el cambio de estado con botón derecho sobre el registro del menú elijo cambiar estado y ahí pongo conformar o anular si yo conformo el recibo me va a preguntar si estoy seguro le digo que sí la factura si se puede anular que la factura salga dependiente y pasa cobrada exacto si exacto correcto exacto exacto ahora no por favor ahora fíjense que esa empresa cuero argentino tiene una factura pendiente y yo hice un recibo por más dinero si yo de esta factura que está pendiente está hecha de antes o la haya hecho después genero el recibo por cuánto dinero se va a hacer ese recibo por el mismo saldo de la factura ¿verdad? Mario ¿lo ves? Pablo ¿estás por ahí? ¿me escuchás? no Pablo va viene bueno yo lo que tengo que hacer fíjense 2417 con 58 tengan presente este importe ¿cuánto me dice la cuenta corriente? si yo 2417 con 58 le resto 500 pesos ¿cuánto da? exacto yo necesito traer de algún modo el dinero que tiene a favor para cancelar la factura ¿cómo lo hago? sobre la factura sobre la factura que tengo acá ¿cómo lo hago? si yo oprimo el botón derecho del menú tengo generar recibos y tengo una opción que se llama seleccionar recibos yo de esta manera traigo el dinero que tiene a favor el cliente para aplicarla a esta factura ¿lo ven? y después si genero el recibo para terminar de cancelar el saldo de cuenta corriente que es el mismo que tienen ahí enfrente de ustedes ¿lo siguieron chicos? ¿alguna pregunta? la forma traigo el dinero que tiene a favor primero lo aplico y después genero el recibo por el saldo de diferencia que estoy teniendo con ese cliente para cancelar la deuda total de la cuenta corriente esa es la opción seleccionar recibos trae recibos con dinero que estén conformados con dinero de más por supuesto y para mostrarles simplemente todo lo que yo ingrese por recibos viene a parar a fondos el efectivo y el cheque que está en la cartera ¿de acuerdo? bien ¿alguna pregunta que quieran hacer con respecto a este tema? adelante bueno lo que vos puedes hacer es ver la factura por el módulo y acabas con recibos vas viendo cuántos recibos fueron hechos ah no ya te entendí tu pregunta ya te entendí tu pregunta y no lo expliqué antes me lo olvidé te lo voy a mostrar rápidamente cuando vos ingresas si cuando vos ingresas un producto voy a ingresar este que no controla stock que sale ponerle 1200 pesos en la condición de pago vos seleccionas 50 y 50 y en la forma de pago efectivo y cheque en la parte de financiación como yo ya tengo un importe colocado acá recuerdan seleccionar condición de venta yo acá había creado 50 y 50 en dos veces la cuota número 1 vence el 2 de enero o la fecha que yo le indique perdón la 1 vence hoy y la cuota número 2 el 2 de enero porque la condición de venta era la cuota 1 a 0 y la cuota 2 a 7 días cuando yo coloco la condición de venta automáticamente acá me va a colocar esa condición fíjense si yo dejo vacío condición de venta y selecciono la selecciono mejor dicho desde acá no solo me saca los cálculos sino que automáticamente me lo coloca acá cuando se grabe esta factura en la sola para datos financiación yo ahí veo cuando tengo que cobrar cada cuota ¿de acuerdo Mario? no ¿y la segunda cuál es? nota de débito la factura una vez grabada no se puede modificar más no por favor Pablo vos estás vos estás usando esta parte también ¿no? si es cierto vos estás usando el fígaro si si ahora ahora recuerdo no 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 si de acuerdo de acuerdo yo sé lo que es informática exacto exacto por supuesto así que bueno bueno chicos alguna consulta más que me quieran hacer Roberto Mario con respecto a este tema facturación y recibos es básicamente eso por supuesto que siempre nosotros en táctica tenemos muchas más vinculaciones a los módulos la idea la idea es que ustedes puedan ver cómo facturar y cómo cobrar después por supuesto tiene impacto en fondos tiene impacto en contabilidad con el correr del tiempo van a haber cursos que van a ser más abarcativos que los que hay ahora la idea es dentro de un tiempo hacer por ahí en lugar de dos cursos por día por ahí hacer uno solo que abarque cuatro o cinco horas pero corridas para que se pueda ver por ejemplo todo un proceso toda una venta todo un seguimiento todo un marketing toda una oportunidad toda una contabilidad todo no sé un CRM proyecto no sé competencia manejo de contactos qué puedo hacer cómo vinculo estos cursos al ser un poco cortitos de tiempo si bien no son cortos de tiempo pero sí por ahí en los temas están orientados a que ustedes aprendan a usar el módulo y a poder tener creatividad también para implementarlo y poder usar el sistema con todas las vinculaciones que tiene cómo hago esto y cómo hago lo otro pero mi idea es en un tiempo hacer cursos ya más duraderos que abarquen todo un circuito todo compras todo ventas todo seguimiento todo manejo de contactos todo manejo de contable todo manejo de marketing ¿se entiende lo que quiero decir? no sé si están no sé si están de acuerdo no sé si les parece Roberto el estrategicón yo tengo entendido que se está modificando la interfase para que sea más amigable yo estrategicón puntualmente no lo doy porque no lo uso pero seguramente va a haber un video de explicación de eso ¿cómo es? no sé si sí exacto eso es lo que yo tengo entendido al menos sí no no creo que por ahora no está bien bueno aguárdeme un momento chicos gracias por haber participado yo voy a finalizar la capacitación en este momento yo voy a finalizar yo voy a finalizar